No tengo nada que letar, que se me ayude La gente que te viene solo te destruye Si todo el mundo alrededor piensa que están muertos Yo veo la transformación y la estoy sintiendo No voy a dejar el tiempo, no voy a dejar el tiempo Cada vez que duermas estaré más firme Hay sombras que vienen vivas, yo no voy a irme No quiero dejar No quiero dejarte No quiero dejar Gracias Mirando el cielo otra vez, me siento en el cuello Hay un lugar donde sea, algún sitio donde sea No voy a dejar el tiempo, no voy a dejar Chorley García Otra vuelta ¡Again! ¡Again! Todo tuyo Y no voy a dejar No voy a dejarte amor No voy a dejar el tiempo, no voy a dejar No voy a dejar el tiempo, no voy a dejar el tiempo Gracias por ver el video.